Hola que tal señores, espero que estén teniendo un excelente día el día de hoy Voy a tratar de no enrollarme mucho con este parche Porque veo que demasiados youtubers han hecho este parche Pero se enrollan demasiado y hablan demasiado Y que llega este video casi a 10 minutos Y no creo porque es un parche bastante chiquitito Y tiene cosas como muy puntuales que a nosotros nos sirven Al rato les traigo stream, al rato les traigo stream Haré stream aquí por YouTube Mientras tanto, vamos a traer lo que es el parche que se viene el día de mañana Para el nuevo evento, el sistema Override Ok, vamos a comenzar rápidamente con la fecha Por si no lo sabías, pues bueno, te lo digo Comienza el marzo 3 y termina el 17 Vamos a tener dos semanas de este evento Y comienza con un modo de juego Bueno, el único modo de juego que va a estar en este evento Que es el de Yalud Este va a consistir principalmente Si no me crees a mí, lo puedes venir a leer Este va a consistir principalmente en que los patrones de los círculos van a ser iguales O sea, que todos los círculos se van a cerrar de la misma forma durante 24 horas Cada 24 horas va a ir cambiando este patrón del círculo Y también el loot que encuentres en la misma loot bin Van a estar apareciendo siempre Y van a ser iguales Si encuentras un escudo dorado en tal loot bin En tal lugar, en tal parte del mapa Si vuelves a caer ahí en ese mismo evento Va a volver a salir un escudo dorado Eso me suena bastante interesante, verdad Va a ser bastante, bastante interesante Lo que van a agregar en este nuevo evento es el nuevo Evo Shield Este Evo Shield es el escudo evolutivo Que se viene filtrando ya bastantes meses atrás Y que funciona de acuerdo haciendo daño a los enemigos Vas a comenzar una vez que tomes el Evo Shield Con el más débil que es el blanco Y solamente vas a tener una línea de 25 puntos de Shield Esto se va a ir sumando de acuerdo al daño que vayas creando Esto lo van a estar viendo ahorita en la pantalla Porque el Devstream hizo un video sobre esto Enseñando cómo funciona el Evo Shield Y ahí aparece como un indicador de daño Y este indicador de daño lo tienes que ir llenando Solamente con enemigos que estén de pie No cuentan el daño que hagas en el suelo Solamente con enemigos que estén de pie Y si a ti te matan El escudo lo van a Quien tome ese escudo Lo va a tener igual a como tú lo dejaste Es un escudo evolutivo que va a ir Obviamente evolucionando Venga la palabra Durante toda la partida Y si te matan con el morado Una vez que tú lo recojas Pues obviamente vas a tener morado con ese escudo Yo creo que el problema va a ser aquí De que la persona que lo recoja de primera instancia Si se encuentra con jugadores fuertes Va a ser un problema pues matarlos Pero bueno, eso no importa Ok, se viene el nuevo evento El nuevo evento Y este evento trae 24 24 cosméticos premium limitados Y se viene también una nueva reliquia de Octane Que esto ya lo hemos visto en bastantes videos No lo voy a poner aquí Porque ya sabemos Y esta es la parte importante Los changes del meta Los cambios del meta Y empezamos con un gran buff Hacia Bloodhound Ahora se va a utilizar la habilidad táctica La del scan Va a aumentar la distancia En un por tres Yo creo que es muchísima distancia Que va a tener Bloodhound Ahora con ese por tres ¿Se acuerdan que ayer hacíamos un video Sobre cuáles son las leyendas Que menos se usan? Y las más Las leyendas menos usadas Salían Bloodhound Y salían Crypto Pues bueno, en este parche Las están tocando Las están buffeando Y Bloodhound Va a tener lo que es Un aumento de habilidad táctica En distancia Porque su asiento se escaneaba Digamos dos metros Ahora va a escanear seis metros Seis metros de distancia Para poder ver qué enemigos hay Y recuerde que también Podemos seguir sus movimientos Y va a incrementar su tiempo de activación Que era de .4 segundos A .8 segundos No es casi nada la verdad Pero por el tiempo Por la distancia que puedes escanear ahora Yo creo que está muy bien Y ahora la duración del scan Ya no va a durar dos segundos Ahora dura tres segundos Yo creo que está igual perfecto No es algo que esté Súper, súper, súper chetado En lo personal Yo creo que es algo Que está bastante, bastante bien Ahora viene El nerfeo a Gibraltar El escudo de mano de Gibraltar Tenía 75 Pero fue reducido a 50 Yo creo que es súper sabio Esta decisión es súper, súper sabia Porque el gordo estaba Súper, súper roto No esperaba que le metieran Un nerfeo tan fuerte Pero qué bueno Que Respondo está haciendo caso Y qué bueno Que está tomando mucho Las retroalimentaciones que hacemos Ahora con Crypto Cuando usemos al drone con Crypto El arma primaria de Crypto Se va a recargar automáticamente Para que cuando tú salgas del drone Puedas tener el arma recargada Y puedas disparar Yo creo que es un buff bueno para Crypto No es algo tan bueno, tan bueno que digamos Pero está bien Ahora El inventario Unas actualizaciones del inventario Primero que nada Los slots del inventario Ya aumentaron de 8 a 10 O sea, los slots Los que tú tienes para poder meter tus cositas Ahora ya no van a ser 8 Ahora son 10 Sin tener ninguna mochila La mochila común o la blanca Nos va a dar 2 slots 2 espacios La mochila rara La azul Nos va a dar 14 espacios Y la mochila épica La morada Nos va a dar 16 espacios La dorada igual nos da 16 Solamente que tiene la habilidad extra Ok Ahora Vamos Los granates Reduce de 2 a 1 O sea, antes podías cargar 2 granadas Por cada Por cada espacio Ahora vas a poder cargar nada más Una granada por espacio Esto está bastante bien Igual para que no puedas tirar tantas granadas Dice La energía La munición de energía La pesada Y la ligera Los stacks se redujeron de 80 a 60 Antes podías tener hasta 80 por stack Ahora son 60 los que vas a poner Vas a poder tener menos munición Mientras más munición tengas Menos espacios tienes Dice Las jeringas y los escudos Las células de escudos Se redujeron de 6 a 4 Wow 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 Déjenme quito El sonido Ok Se redujeron de 6 a 4 Esto está bastante interesante Porque antes podías cargar hasta 6 jeringas Y 6 escuditos Solo solamente se puede cargar 4 por stack Están reduciendo Están agregando los espacios Pero están reduciendo mucho Están reduciendo Están aumentando los slots Los espacios Pero están reduciendo Las cantidades que podemos tener Por cada cosa Los medkets igual Y las baterías Antes podías tener 3 por stack Ahora vas a poder Nada más tener 2 Una reducción bastante El inventario Lapiskeeper Lapiskeeper Nerfeo Lapiskeeper El cargador de lapiskeeper Baja de 6 a 5 perdigones Ahora 5 balas tienes por cartucho Aumentaron el tiempo de recarga Lapiskeeper De 2.5 a 2.65 Es el tiempo de recarga normal Cuando te quedas Cuando tienes Cuando desgastas balas Y recargas lapiskeeper Y también está la recarga Pero cuando tienes el magazine El cargador Completamente vacío Que es de 3.5 a 3.6 Siempre recuerden que les digo Que es muy importante Dejar lapiskeeper Con una balita Para poder recargar más rápido Ahora el problema va a ser Que no solamente tenemos 5 balas Pero está súper súper bien Y también incrementaron Lo que es el volumen De los Yo creo que los perdigones La escala del patrón De los perdigones De 1.6 a 1.7 El sentinel El daño base Del sentinel Incrementó De 65 a 70 Yo siempre le había dicho Que deberían hacer eso Y también redujeron El tiempo de recámara El tiempo del cerrojo Cuando se activa La siguiente bala Del sentinel Ya es de 1.85 A 1.75 Esto está increíble Está genial Yo la verdad No pensaba Que me fueran a hacer tanto caso Y no creo que me hayan hecho caso a mí Le hicieron caso a toda la comunidad De Apex Legends Porque era un sentinel El sentinel se siente increíble Cuando lo utilizas Sin embargo Yo siento que le faltaba Un pequeño buff Para que nos diera más oportunidad De utilizarlo Ok Quality of life Vamos con esto rapidito Los bugs no los vamos a revisar Dicen El muscle flash Fue ajustado Reducieron la intensidad Del muscle flash Cuando apuntamos En todas las armas A excepción de escopetas Y sniper El muscle flash Es como este destello Que sale en tu pantalla Cuando disparas Que no te deja ver Y ya lo reajustaron Eso es la verdad Súper molesto A mí me molesta bastante Porque a veces no logro ver Y Red Dead Has been added To the item size For prowler Y agregaron una mira A las miras de hierro A la prowler Y a la L-star Van a tener ya La prowler Y la L-star Van a tener una mira de hierro Porque son armas Que en verdad Es muy difícil El hecho de De utilizarla sin mira Y el genom crafting Esto no lo había explicado Pero ya han explicado Bastantes youtubers Y es sobre que ahora Nos van a dar fragmentos De crafteo Para poder craftear Una reliquia Después de 500 paquetes O antes de 500 paquetes De uso Vamos a poder tener Los fragmentos necesarios Para poder craftear Una reliquia Sean gratis Sean de compra Si no te ha salido Ni una reliquia Esto es para aumentar Propiamente La capacidad No quiero llegar A los 10 minutos Porque le dije Que no iba a llegar A los 10 minutos Así que lo vamos a cortar Rápidamente Esto es para aumentar La capacidad Del tiempo De las que podemos Conseguir las reliquias Señora Así que pues nada Espero que este video Les haya gustado bastante 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 Cuídense mucho Dejen aquí en los comentarios Que piensen acerca De todo esto Que acaba de pasar Se agregaron ciertos bugs De cualquier forma Les voy a dejar Este link en la descripción Para que ustedes vayan a verlo Y cuídense mucho Al ratito nos vemos En el stream En punto de las 8 de la noche Jugando a PSL Nos vemos A la guachamos Gente bonita Bye